El coche que les traemos esta semana a nuestra prueba del confidencial es el Audi Q2. Es el modelo más pequeño de la familia Todocamino de Audi, que supone un gran éxito para la marca de los cuatro aros. En concreto, en este momento, uno de cada tres coches vendidos por la marca alemana corresponde a la familia de los Todocamino. Este coche, aunque se integra como un miembro de pleno derecho de esta familia Todocamino, en realidad es un coche pensado sobre todo para la carretera y para la ciudad por sus dimensiones muy contenidas. Sin embargo, para salir fuera del asfalto tampoco está especialmente bien pensado, sobre todo porque su altura libre al suelo es muy pequeña, solo 14,5 cm, y también porque la única opción de la tracción 4x4 es la que incorporan las motorizaciones más potentes de 190 caballos. En realidad, los coches que se venden de este modelo son las dos variantes de motores más pequeños de 116 o 150 caballos. Un detalle muy interesante dentro de la familia del Q2 es que la gama ofrece tres motores de gasolina y otros tres motores diésel y todos ellos con la misma potencia, es decir, una versión pequeña de 116 caballos, una versión intermedia, que es la más racional, de 150 y por encima, y también con las dos opciones diésel o gasolina, una de 190 caballos. Para completar su mecánica, les diré que además del cambio manual de seis marchas, se ofrece un cambio de doble embrague de siete marchas, el S-Tronic. Este es un modelo casi único en el mercado, y es que pocas marcas ofrecen un todocamino pequeño, pero dentro del segmento premium. Quizá las únicas opciones son la del Mini Countryman, que es un perfecto rival de este coche, y por otra parte, el Jeep Renegade. Lo que pasa es que este último es mucho más campero que este Audi Q2, que es eminentemente de carretera y un coche urbano. Este Q2, como todos los modelos de Audi, son modelos caros, son modelos bien equipados, y además en este caso tienen muchas opciones muy interesantes, como sistema de navegación, como el cuadro de instrumentos con una pantalla TGT de 12,3 pulgadas, muchas opciones para hacer de él un coche muy exclusivo y muy especial.